Hola chavales, ¿qué tal estáis? Seguimos aquí con el Dead Space En el capítulo anterior las pasamos bastante putas Comparando la expresión Nos estrellamos aquí, sabéis dónde No sabemos dónde estamos, estamos pasando un frío de la leche Y tenemos que... Primero ponernos la control del plasma Tenemos que quedarnos al lado del fuego Para no morirnos de frío Y lo demás, pues nada Veamos que nos encontramos aquí Esto Carga de reconocimiento Vale, bien Busca supervivientes Vale Pues... Digo yo Vale, por aquí no Esto ha quedado para el arrastre, madre mía Aquí hay calorcito ¿Temperatura qué? 35 grados, 36 36, 37 Ahí estamos Corre, corre, corre ¿Baja? No, bueno Temperatura corporal en descenso ¿Qué dices? El fuego Eso te da la calor Yo sé que sí Vale Vale Fuego, fuego, fuego Corre, corre, corre Vale Otras, no sé qué Vale No hay fuego Me congelo Corre No hay fuego No hay fuego No hay fuego No hay fuego Ostras, pedrín ¿Es un juego mola? Vaya vistas más guapas, macho No hay fuego No hay fuego Pero me estoy Conjones Vamos, no me jodas Sube, sube, sube Sube, sube ¿Qué dices? Me cago en la leche Bueno, espero que hay el volumen Ostras Que susto Espero que el volumen Se ha dejado sordos Ahí También un poco ¿Estás ahí? Madre del amor hermoso Malista El y no está El y se ha ido Dijo Yo me voy a tomar un café O algo, tío ¿Por qué? Me cago en la leche Unas balas Espera Que bajo demasiado El volumen de los cascos Vale Vamos a correr Porque Me estoy quedando frío 24 grados casi Corre Hay fuego Ay, Dios mío Que me llelo Corre 3 grados Me cago en 10 Ahí, ahí Uf 35 6 Vale, vale Aquí que hay Eh, que condición No, pues morizando será, eh Me cago en 10 Vale Estás Pero podre Podre, eh, chaval Cago en 10 Vale Si llegamos por aquí Como mola esta zona, tío No sé Es muy tranquila No hay biches, nada Pero Se sale de lo normal Se ha acostumbrado a Explosiones Y toda la virgen Pues mira Que te metan algo así Está guapo Sí Sí, 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 sí Vale 30 grados Me va a dar una ¿Cómo se dice? Una Hipotermia No, hipotermia ¿Cómo se dice? Bueno Que me voy a congelar de frío aquí 31 grados ¿Dónde está el calor? Quiero fuego Que me muero de frío 30 grados 30 grados Uf Uf Madre mía Vamos a coger esto Mientras tanto Fotequén ¿Cómo estoy de vida? Ah, no Espera ¿Cómo se ocurraba aquí? Madre mía Si yo jugué el otro día Ya no me acuerdo Vale Uno Y dos Venga, vale Vale, vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eli es la... Ah, no No es Eli No es Eli ¿Qué cojones? Ah Ah, qué bien Bueno Hay que ver No hace frío de la mano Esto para qué Chatarra ¿Y esto qué es? Pide mensaje pendiente ¿Qué dices, tío? Pide mensaje pendiente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor Sigue vivo ¿Estás muerto, dices? Qué cabrón Bueno, chica lista Con bengalas Bien, bien Vale Como que molaba la nave Con lo que me costó arreglar la nave Que tuve que ponerle ahí 50.000 Milongadas Me cago en la leche Vale Eso sí, las bengalas duran, ¿eh? Me cago en 10 Vale Vale, corre, corre Corre No ve Ah, para aquí Me cago en la hostia Me cago en la hostia Me cago en la hostia Aquí dentro No No tiene nada Dios mío El volado que me acaba de pegar el bicho Me cago en la leche Voy a morir Pero mole igualmente Me cago en 10 28 grados ¿Qué dices? Que me va a dar una lipotimia aquí O como se diga De esto de frío No sé cómo se dice 27 grados Me voy a morir Ah Corre, quiero esto Sube Sube al calor El calor humano Quiero calor humano Bueno, 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 bueno 26 ya, ya, vamos Tiene que estar muerto ya El Isaac Isaac Pero bueno Vale, vale, vale Vale, vale, vale Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uh, qué bien Calorcito Corre Miran 22 grados Bueno, ahora subirás, ¿no? No sube No sube Vale, tampoco baja Pero no sube ¿Por qué no sube? Cañón de What? Cañón de boleadoras Me cago en 10 ¿Qué será eso, macho? Ni idea A ver Tal Ahí, semiconductor Esto es un taller Que ya lo miraré Hay aquí que se supone que hay que hacer Oh, ah, vale Rum, rum La, hay que darle caña ¿Qué cojones? Joder Madre mía Qué poco me gusta esto Vamos al taller Ah, no, que no funciona Ah, sí ¿Eh? ¿Eh? ¡Eli! ¡Pregaos bien a la pared! ¡No perderemos con esta ventista! Qué va, hombre El almazón ¡Eli! ¿Eres tú? ¿Estás cerca? ¡Maldita sea! Yo llego por aquí Cosas ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes algo? Nada Aquí No vale para nada Porque estoy yo solo jugando O sea que Tampoco No Tampoco Y aquí Ay, Dios mío A ver que tengo Velocidad, cargador Y velocidad Nada Y... Velocidad y cargador No Velocidad y daño Daño, daño Nada Está bien así Está bien así Nada Aquí ¿Y esto? Hay un lineal Anda Montrarme a partir Anda, anda Oh, oh, oh Que puedo crearme Coste cero ¿Las copetas gratis? Ahora estamos En la caja fuerte No, no Aquí Qué guapo, tío Si tengo una escopeta Me cago en 10 No, pero creo que mola más la otra A ver un segundo Escopeta Y ahora porque me cuestas No, no ¿Qué va a llevar? No, pues voy con la escopeta por ahí Vamos Que sí voy Bueno Bueno ¿Esto qué es? Ah, la escopeta Joder, macho Estoy empanado, eh Vale Vale, espera Vamos a poner Aquí Escopeta Armazón El que tiene Eh Madre mía, tío Tengo puesta esto Esto No, voy a poner este Creo que es lo que tiene puesto ya Pero bueno Accesorio Este mismo Aquí Ya tiene puesto eso Aquí ya tiene puesto eso Aquí no hay nada Y ahora puedo poner cuatro Vale Pues Uno No No, no Anda Podemos aplicar uno, loco Qué chulo Eso no lo sabía yo, ves Dos Tres Ya no se dan más Pero así queda La super escopeta Vale Sigamos Bueno, cuando el tío quiera acabar de montar el arma Claro Y Comprar A ver Uff Qué me guendas, tío Si tengo aquí para Mover a ti la mancha ¿Y esto? Esto no tengo Hay aquí caja fuerte Que ¿Esto qué es? Fusil compacto estándar Consultadora por arco ¿Qué es esto, tío? Tengo un arma ¿Quieres saberlo? Vaya tela No puedo poner Así queda Mira la escopeta Me cago en 10 Uff Ya ves Pero bueno, mientras tanto vamos a poner esto Pero otra vez al frío No me quiero frío Vale Venga, hombre Tuturú Estamos aquí a la intemperie Se nos va a congelar hasta el empeine Ya estoy diciendo tonterías Que no es ni medio normal No me lo digas Vale, vale Para que ahí No sé qué hay aquí Que te mejora ¿Qué es? Ostras Daño más Le decía más uno Le decía más uno Se me mola tanto Es que va a salir un bicho fijo Un pasillo tan largo Ahí sí ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Uff Ya pensé que moría Vamos, la otra vez hay aquí A la intemperie Venga Venga, hombre Madre de Dios Bueno, vamos corriendo Que no me enfrío Y luego pasa lo que pasa ¿Qué cojones? Dios Es que yo me he puesto por todo allá Fuera Fuera No, no, no ¿Qué dices? Uff Fuera 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 Arriba otro bicho, ¿no? Lleva uno ¿Dónde estás? Un caldito ¿Dónde estás ahí? Eh Tú eres más alegro ¿No? Bueno Soy el conductor Viva nuestro conductor Vale Y tú también quieres Vas por saco Ah, te vas por saco ¿Qué cojones? Joder ¿Qué cojones ahí? ¿Qué? Al calor, eh Ahora nos salimos fuera Luego Poso No, que poso Leches Vale ¿Vale aquí? No sé qué pasa Pero me voy a morir de frío Así que Vamos aquí arriba Vamos aquí arriba Me muero de frío Me muero de frío Y eso no mola nada ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Esto es algo, ¿no? Ah, no, de facto Me estoy menos de frío Joder, 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 joder Baja, 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 baja ¿Qué temperatura tengo? 13 Bueno, un humano normal ya tendría estar muerto hace 20 grados Pero bueno Yo quiero calor ¿Dónde hay fuego? Yo quiero fuego Cago en dedo No, no, me tranquilizo ahora ¿Todo el pichos? No me por qué hice Vale, corre Vale, corre No, ¿qué haces? Que no Me cago en la leche Dios, entra, 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 entra Madre mía Como lo he visto Venga, dame calor Madre mía Esto es textual Vamos a ver qué nos cuentan aquí Estos melones No sé si tendrán algo de comer en la RS9 Pero esta unidad de la juzgida está esquilmada Recibido SDO, sargento, ¿no? No sé qué es Sargento, es sargento No sé qué es SDO SDO Recibido, no sé Ha soldado, vale Tengo que alimentar a todo un pelotón y no tengo con qué Del depósito Dentro tiene que haber relaciones Venga Dele a llave a un soldado abrieto Lo siento, Ackerman El sargento Lumley Se encarga del razonamiento Seguro que nos enviaran suministros en cuanto pueda Hasta entonces habrá que apretarse el cinturón Fin de la transmisión Vale Vale, me parece bien Otra vez tan frío Uy, Dios Qué pesados Espera, que entré por aquí, me parece Entré por aquí o no Entré por aquí Escuchando radio a loca Un recordatorio del cuartel general Aseguraos de que os sellen la tarjeta de racionamiento De las comidas No queremos que nadie va a acelerar Ostras Que sí, que sí Vamos corriendo Que el frío no mola nada Joder, mi miedo, tío Qué miedo cuando corren así De verdad, eh No Uf Uf, uf Sinternas, 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 sinternas Sinternas, sinternas Sí Dios Qué asco, de verdad Os odio, bichos Fuera Fuera Y... Fuera Vamos, corre Corre, Isaac ¿Esto es bengala? ¿En serio? Es como llegaste tú aquí, tío Si se puede saber Es como dato, eh Vale Que sí que duran las bengalas Vuelvo a decir Ya sabía yo que hay que ver algo No, what ¿Y tú? ¿El abierto? Vale Vamos a ver la pena este Vale, la pena menos La pena menos Voy a probarlas Ostras, copenar No puedo ser divertido esto Viene Ostras ¿Qué dices? Ostras, vale Lo otro es un lanzagarradas Uh, uh Qué bueno Vale Me parece fenomenal Vale Y vale Y aquí cae Aquí cae Aquí cae Aquí cae Balas Y aquí Más balas O sea, a tope ya, tío Como hago en 10 ¿Cómo puede ser que es a tope? Vamos a recargar la escopeta No 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 puede ser que estoy Quitando haciendo tiempo con esto Me cago en 10 A ver Me cago Oh no, 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 no No, no, me quiero morir No me quiero morir No, 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 no No me quiero morir Apenas Pero dale a las penas, tío, un desafoto Ay, Dios mío Claro, como no me la tengo a llegar A los sitios Mientras me pís Dios ¿Ves? Como ya tengo sitio para las balas Aquí queda ahí, aquí queda ahí nada No, espera, aquí hay algo fijo Vamos, seguro Vale, es que vuelves por aquí 15 grados Mica Sí, sí Corre, cor No Corre, corre Pero también tú Pero a ver ¿Cómo que me doy tantas bichas? En serio Quepa encima Me estoy quedando sin oxígeno Y, o sea, sin oxígeno no Me estoy quedando helado Encima no era por aquí Me he perdido Me he perdido Me he perdido otra vez Ay, qué bueno 8 grados de temperatura Es por aquí Recarga Corre por tu padre Bueno, por tu padre, no Corre por tu vida Que no haya más, por Dios Que no haya más cosas Que no haya más Una casa, una casa, una casa, una casa Una casa Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Dios 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 Me gusta Yo es que lo hago adrede Es para que os sintáis Yo creo de Tesla Metero lleno Un huevo, metero lleno Yo es que lo hago adrede Para Poder emocionar a la cosa Alerta de seguridad Se requiere traje de nieve Para continuar ¿Qué dices? ¿Qué traje de nieve? ¿What? ¿Qué dices, hombre? Atontado Si no existe de eso Bueno, pues nada Habrá que buscar el traje de nieve Traje de nieve para continuar Y este que se fuma, tío O sea Necesito traje de nieve Ah, claro Que yo Pero si vengo de la nieve Ah, vale, aquí No, no Corre, entra No me toques los huevos Ay, madre mía Vale Uy, qué fresquito Ay, Isaac No me lo puedo creer ¿Dónde están todos? Han ido a unas instalaciones Que hay en la cumbre Encontramos ropa de nieve Pero no había para todos Así que Para por Dios Decidí quedarme aquí A lo mejor hay más en el sopa ¿No? A lo mejor El ascensor no funcionaba Y escuchamos arañazos allí abajo ¿Y eso? Así que no Lo comprobamos ¿Te disparo? Vale Ha muerto Pobrecito Va, no puedo dispararle Qué bueno Vale ¿Y esto? No tengo ni idea de qué es esto No puedo bajar el sota Vale, tengo que dar la electricidad ahí Bueno, habrá que dar un rodeo Nada, casi mejor lo voy a dejar aquí Porque luego pasan cosas Lo voy a dejar aquí dentro Mejor Porque luego se alarga, se alarga, se alarga, se alarga Y subo vídeos de 50 minutos Así que nada Lo vamos a dejar aquí Son 20 y pico minutos Que es una duración Más asequible Y mucho más mejor Y nada Nos quedamos aquí con Isaac Intentando entrar en el sótano Supongo que tendré que salir Y entrar por aquí de alguna forma Entrar aquí de alguna forma No sé cómo Es que tengo eso ahí Esas ruedas van ahí fijo Vamos Me ha puesto un huevo Un huevo de Isaac Un huevo de otro Igual está por aquí, no lo veo Pero me parece que no No No, no Es ahí dentro Tengo que entrar ahí dentro Supongo que tener que rodear Pero bueno Lo vamos a dejar aquí En el próximo capítulo ya Investigaremos todo esto Y a ver a qué En dónde nos lleva El camino a la cumbre De la montaña Que dijo este tío Que iba allá para arriba Me parece Así que nada chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en la próxima Hasta luego